Buenas tardes, mi nombre es Alexander Berriro, que es el Museo de Atleti Barruén. Mañana, mi nombre es el Museo de la Sala. Vos gárdenas, ¿está? Vos gárdenas, la exposición, que es el Museo de Atleti Barruén. Estudador en el Gaveteán. Intentaremos cargar la caravana por febrero, lo digo bien. Pero bueno, yo creo que hacía falta esta parada obligatoria para todos nosotros. Y además, es una parada especial, porque es una parada cerca de casa para todos. Es una parada que merece la pena. En la que yo creo que, de nuevo, aunque desde la humildad quizá de nuestros barrios, no significa que no tengamos la influencia que podemos tener, ¿no? Que pensamos todos que debemos tener en el ideario, que lo que significa el trayecto, ¿no? De alguien que empieza jugando a fútbol todavía con más dificultad en cualquiera de estos barrios, pues el recorrido se hace más difícil, ¿no? Hay que decir la verdad, ¿no? Es más difícil crecer en uno de estos campos de fútbol, y más hace años, e intentar hacer ese recorrido hasta el Gran Samamero, ¿no? Que sé que es muy difícil para muchos chavales y para muchísima gente que quiere conseguir este escogido, ¿no? Hay que decir también la verdad que en Santucho hacemos más rápido el trayecto. Tenemos ahí cierta habilidad para crear algunos jugadores, pero no significa, os insisto, es una broma fácil, ¿no? Todo lo que ha significado Begoña Aldea para este club y lo que significa todas estas zonas de saber estar y de hacer mucha villa, mucha villa. Mientras siga Tomás, yo creo que es un buen momento para seguir presentándose, sobre todo a la charla que creo que puede ser de verdad, de verdad, de las más interesantes que hemos podido ver. Me gustaría que fuera, pues bueno, se dice siempre, pero creo que es una buena oportunidad para que sea participativa, ¿no? Porque si algo es difícil, pero a la vez yo creo que muy, muy bonito, es la gente que tiene el privilegio de escribir sobre el Atlético, yo creo que es algo especial, ¿no? Cuando te pones delante del teclado e intentas escribir líneas que trasciendan sobre este equipo, no es fácil, no es lo mismo, ¿eh? Es más fácil escribir de fútbol que probablemente escribir en Atlético. Seguramente que es algo completamente diferente, la responsabilidad que supone cada tecla, cada palabra, cada frase de las que uno quiere expresar, ¿no? Tengo un placer además de conocer bastante, bastante, de izquierda, de derecha, a varias de las personas, a... No sé qué aparte de ahí. Aysa. Aysa, es la que acabo de decir lo que te lo he dicho, quiero decir la verdad. La historia también es bonita, ¿no? Porque habla de algo, ¿no? Que coincide, estábamos comentando hace un minuto, como intentando crear un cuento alrededor de la tecla y que en realidad se inspira, ¿no? En lo mismo que se inspiró gente que había profundizado, ¿no? Casi alrededor de una tecla y sobre, ¿no? Y ellos juegan desde el cuento y terminan en el mismo punto de partida de ese ideario, ¿no? De un club que casi nunca, que todos tenemos idealizado los resultados. Tenemos idealizado los partidos o nos dibujamos mejor de lo que son en realidad. No es una ventaja para los que somos de Atlético, ¿no? Nos permitimos tener el recuerdo que queramos, ¿no? De los partidos y eso nos permite casi siempre ganar, ¿no? Dependiendo del resultado, Álvaro, pues, un poquito más, un poquito más que Aisa, pero también es uno de esos cerebros que tiene el club, que intenta, en el buen sentido en términos, sin ser pedantes, que intenta profundizar sobre lo que significa esta historia, intenta tenerlo, darle más dimensión, que creo que es como es verdad, que merece la pena, ¿no? Está muy bien, y es cierto que se crea alrededor de un balón, pero luego, ¿no? Luego ha sabido inundar en cien años el ideario de las campas, los municipiantes, los barrios, y seguro del territorio, incluso más allá del territorio, ¿no? Que todavía trasciende, ¿no? Capaz. Un mensaje tan chiquitín, ¿no? De unos vascos jugando con una pelota y está recorriendo el planeta, ¿no? Yo creo que es muy importante. Me quedé Javier porque el final va a ser, termino, termino en... Después de Galder está otra persona que yo creo que la apasiona. Las dos cosas, en este caso, le gusta muchísimo el fútbol y también le gusta, por supuesto, mucho el atlético, y las dos cosas las escribe muy bien. Algunos somos también seguidores de cuando escribe sobre el club. También debatimos, ¿por qué no? También debatimos sobre su forma de verlo, pero siempre desde la profundidad, la lealtad, y sobre todo, insisto, otra persona que cuida mucho las teclas, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que va creando ideario. Y por último, pues casi el provocador de esta caravana durante muchos meses, durante el 2000, noviembre, ¿no? No, noviembre del 2017. ¿17? Sí, ¿no? Sí. Se dice bien, 17, se presenta en la colección que estáis compartiendo ahora en los tres barrios, y el mismo día, creo que ya sabéis la historia, pero la repito, casi siempre, ¿no? Según la presentan en Samamés, nos acercamos a parte del equipo, le decimos, ¿qué vais a hacer con estas láminas después, no? Pues no tenemos muy claro, va a estar un mes en el museo, luego no sabemos muy bien qué hacer con ellas, ya veremos, y todo lo que se dice, está claro, ¿no? Que vengan con mi lado de Endax y no lo podemos permitir, así surgió la idea, así de sencilla. Después las convertimos en las láminas y por último acompañan una historia. El título es magnífico, ¿no? El mejor equipo del mundo, cada día que pasa creo que es más verdad, creo que todo lo que hace le convierte en especial y le convierte en algo único, sin ser más que nadie, ¿no? Pero sí manteniendo una idea, en la que ahora que estamos contándolo mucho, que nos toca contarlo casi a diario, termino, de verdad. Ayer lo defendíamos en Madrid, decíamos, es que mucha gente probablemente en este siglo, en el siglo XXI, no en el pasado, pueda elegir jugar o hacer deporte como la 30. El siglo XXI va a ser muy largo, muy largo, no todo va a ser ese modelo de club que estamos conociendo en Europa, que crea alrededor de una industria artificial, perdóname el apellido, el término, y probablemente algo irreal, ¿no? Alrededor de muchos equipos, ¿no? Que no está acorde con o no ser representado en lo que ocurre en su entorno más cercano. Y creo que este modelo, y no creo que esté hablando, que esté siendo un iluso, creo que este modelo puede ser un modelo de futuro. Que hay otros equipos en Europa, creo que Europa puede tomar probablemente la delantera, otros equipos deportivos, no solo en el mundo del club, que decidan seguir explorando esta línea, porque yo creo que es la que, a nivel de responsabilidad, a nivel de evolución y a nivel social, la más rentable. Quizá no insisto en los números, en la clasificación, en los goles, en la estadística, pero hoy en día la estadística social empieza a ser clave, y más donde estamos. Estamos en un barrio donde ese término, ¿no? Donde entre todos, si hay que salir adelante, yo creo que está clarísimo, ¿no? Se dice una demostración diaria de que no vale todo, ¿no? De que hay que salir todos a la vez en el territorio, la ciudad, la villa está obligada, a mirar hacia estos tres barrios, Chudina, Gasantuchu o Chacuaga, está obligada. Lo hace además en el discurso de nuestro actual alcalde, pero yo creo que hay que hacerlo en el día a día, ¿no? Y termino, creo, a la clara, así que sí, el atletic también tiene que mantener este discurso. No vale solo jugar a fútbol bien en una parte del territorio, no vale jugar solo bien en una parte del país, no vale solo, no vale solo que unos chavales puedan entrar en la ciudad. El objetivo es que todo el mundo pueda disfrutar del deporte, de la salud y a poder ser el atletico. Ahora nos cuentan cada uno, me imagino, lo que me han hecho, lo que me han hecho hacer aquí de presentado, no sé por qué, son cosas del equipo. El sector te toca otra vez. Nos cuentan cada uno una pequeña, me imagino, introducción sobre qué intentaron hacer en estos libros, qué significan, y luego pues casi casi las canturamos bombardeados con algunas preguntas que no se nos ocurren. Yo les hablo a bombardear. Empezamos por... ¿Aquí está? Sí, sí. Muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Yo estoy aquí un poco para comentaros un encargo que me hizo Galler en particular en nombre de la Fundación Atlética hace unos meses. Me pidieron que en compañía con otra escritora, con Katisa Aguirre, hiciéramos un cuento juvenil sobre el atletic, dirigido principalmente a público joven, que además tenía la voluntad de acabar comentando la lectura, pero también la escritura, porque viene acompañado de un pequeño, bueno, una pequeña invitación a continuar la historia y hay un concurso detrás de ello. A mí el encargo me hizo mucha, mucha ilusión, como me hace mucha ilusión siempre que me vinculen con este club, pero no solo por ello, no solo porque tenía la oportunidad de escribir sobre el atletic, sino porque por primera vez me estaban obligando a adentrarme en un género que no controlaba, que es el de la literatura juvenil. Ahora estoy embarazada y también me hace aún más ilusión, ¿no?, como haber incursionado en este terreno porque digo, mira, por encargo del club al final he escrito la primera pieza que igual dentro de no tanto tiempo podrá leer mi hijo, pero sí que fue como una especie de adentrarse en territorio desconocido en varias vertientes. Yo había leído, además, hacía poquito tiempo el libro de Gaglia, del que luego nos hablará, que es un libro en el que, bueno, sobre todo relaciona dos ideas claves para mí, siempre que pienso en el fútbol, y son fútbol o deporte e infancia, ¿no? Creo que de alguna manera siempre que pensamos en el fútbol, todo lo que tiene de emocional, todo lo que nos atrapa, tiene mucho que ver con qué se ha gestado. Cuando teníamos cuatro, cinco, seis, siete años, cuando empezábamos a ir al campo con nuestros padres, entonces, obviamente, un componente emocional muy fuerte. Y recuerdo que para eso, antes de sentarme a escribir, pues empecé un poquito a hacer inventario de todos los recuerdos que yo misma atesoraba sobre mi infancia en relación con el Atlético, ¿no? Y la sensación que tuve fue de, bueno, menos más que eso del Atlético, ¿no? Tuve esta sensación de que mi infancia había estado absolutamente dominada por el club, y entonces me puse un poco en la situación de cómo habría sido crecer en esta ciudad sin ser del Atlético, teniendo como una gran invistad contra el club de la ciudad, y un poquito la historia del rato Nace de ahí. El cuento que escribí está contado a dos voces, hay dos protagonistas, digamos. Una de ellas es esta chica que ya ha vivido toda la vida en Bilbao, pero su padre es de la Real Sociedad, y de hecho les ha podido toda la vida como tener cualquier tipo de vinculación con el Atlético, y ella, por tanto, ha vivido, pues, totalmente... Bueno, lo que comentaba eso, que es un personaje que ha vivido alienado, ¿no? Ella cuenta, pues, eso, que cuando era jovencita, cuando era chavala y estaba en el colegio y se disfrazaba del Atlético, su padre le prohibía disfrazarse con la equipación, entonces, pues, toda una vida como de traumas por haber sido Bilbao, pero haber tenido vetado este acceso como a la gran pasión que nos unaba el Bilbao, ¿no? Y tenemos, por un lado, este personaje, cuyo padre está muy, muy, muy enfermo justo el día en que se fue a un Derrico la Real, y por otro lado tenemos al personaje al que llamamos Katisha y yo, talismana, que es el nombre de los dos cuentos, que es una especie de talismana. Ella descubrió hace poquito tiempo que, bueno, que cuando ella está mirando al partido, cuando está viendo el partido del Atlético, el Atlético nunca le marcan goles. Entonces, claro, al principio fue una especie de fiesta, pero se ha vuelto una maldición, ¿no? Su cuadrilla la tiene prácticamente secuestrada, la obligan a ver todos los partidos, y además la obligan a ver el partido sin dejar de prestar atención ni un segundo, y claro, para ella, de ser una apasionada del Atlético, ha acabado casi odiando al club de alguna manera por esta especie de imposición, ¿no? Que también es interesante reflexionar sobre eso, de qué manera todo aquello que es una pasión, cuando se vuelve una obligación, pues acaba generando rechazo, ¿no? Y, bueno, pues con estas dos historias que se van entrelazando, porque por un lado tenemos a la aficionada realista que lo que quiere es secuestrar al talismán para que la real gane y su padre se quede tranquilo, que está en el hospital el hombre, y por otro lado está como la versión del propio talismán, que no sabe muy bien con quién va, ¿no? Ya no sabe cuáles son sus lealtades, porque, bueno, se siente tan utilizada y tan manipulada por su cuadrilla, que es el Atlético, y que al final, digamos que en el cuento se acaban quedando alianzas peculiares, alianzas improbables, ¿no? Y hay también una pequeña reflexión sobre eso, que lo que comentabas un poco, porque el fútbol tiene que ser siempre más que deporte, más que fútbol, y que muchas veces por la empatía y la solidaridad y ciertos valores que van más allá de los propios colores del club, pues tienen que primar, ¿no? Y, bueno, como veo por aquí, que también hay gente joven, yo les animo a leer el cuento y también, pues, a participar de la iniciativa que viene con este concurso en el que se puede participar después de la lectura, porque creo que es bonito, por un lado, que utilicemos el fútbol para vincular a la gente joven a la lectura, porque, bueno, por suerte o por desgracia, el fútbol tiene millones de seguidores que no tiene la literatura, ¿verdad? Y al mismo tiempo también es bonito darse cuenta que cuando escribimos sobre fútbol, de alguna manera, también estamos haciendo ese recorrido del otro lado, ¿no? Yo me esporté por reconectar con ciertas raíces que tenía y que me vinculaba en este club. Sé que Katy Sarri rehechó un poquito lo mismo. Ella es a la vez, ahí tenía mucha menos vinculación con el atletic, y a raíz de este encargo, pues, me comentaba que la vi alquilando, sacando libros a la biblioteca, documentándose casi como académicamente sobre el equipo. Y, bueno, pues eso ha sido, gracias a la invitación de la Fundación, ha sido una experiencia muy bonita en la que hemos demostrado eso, que la literatura puede servir para que conozcamos mejor el fútbol, y el fútbol también para acercarnos un poquito a la literatura. Bueno, gracias por tenerme aquí, es un placer estar con vosotros, es un honor hablar delante de ídolos y de compañeros, y de gente que admiro mucho como Tomás, o yo, como Aysa, que son los escritores también, dibujantes, eso sí que me da envidia, de verdad, también. Y, bueno, un placer estar aquí. Yo escribí hace un par de años, se publicó en 2017, un libro que se llamaba Hijos del fútbol, y fue un libro que empezó a salir de mí. Bueno, he escrito varios libros y sigo escribiendo, de hecho, generalmente sueles tener un plan de escritura, tienes una idea, va poco a poco gestionándose, etc. Y este libro lo empezó a escribir, lo empezó a escribir poco a poco cuando empecé a atesorar, bueno, empecé a guardar en el ordenador cosas que me decía mi hijo pequeño. Mi hijo pequeño en ese momento tenía 4 o 5 años, y de repente me hacía reflexiones que él daba una carga, él, bueno, lo decía como pequeñas frases, pero realmente tenía una carga enorme, ¿no? Me acuerdo una vez que me dijo, él estaba obsesionado, porque un día le dijeron que los dinosaurios se habían muerto, porque había caído un meteorito, y estuvo acojonado un mes pensando, de cualquier día, ¿por qué era un meteorito y nos morimos todos? Y un día me dijo, Aita, los humanos no nos morimos, y si nos morimos, nos morimos de hombro en uno. Y me lo dijo así muy seriamente, no me parecía una reflexión bonita. Empecé a guardar cosas, y poco a poco la mayoría de esas cosas empezaron a ser de temas de fútbol. Un día vino a casa y me dijo, Aita, hoy en el patio no hemos jugado a fútbol, hemos jugado a baloncesto. Sí, vamos a jugar un súper partidazo a baloncesto. Y yo, ¡qué bien! Pero súper partidazo. Y yo, ¡qué bien! Y yo, ¿cómo habéis quedado? Y yo le oía y decía, eso es la pasión por el deporte, ¿no? El 0-0 es un partido espantoso, pero el niño lo vivía con mucha pasión. Y empezó a hacer muchas reflexiones sobre el atleti y tal. Y me había retratado en él. Y un día definitivamente ya me había retratado en él, viéndole jugar con unas figuritas de futbolín, y me vi a mí mismo en él. Y el precedente es que yo era muy futbolero de niño. De hecho, todo lo relacionaba con fútbol. Yo iba por la calle, veía las matrículas de los coches, y iba imaginando resultados. Y yo iba haciendo, pues en la matrícula el último número era 4 y el siguiente era un 3. Y decía, venga, Atlético de Madrid, 4-3. Y luego, bueno, era el 9-0. El 9-0 pensaba en otro partido y pasaba horas haciendo ligas con boli y papel y dibujando el escudo del atleti 80.000 veces en los cuadernos que en teoría no le podías dibujar y saliendo con todo eso. Y jugué a fútbol, tuve una carrera meteórica que duró hasta los 10 años más o menos, cuando me di cuenta que era malísimo. Yo me di cuenta que había suficientemente mucha gente, entre ellos mi entrenador, al que he olvidado el nombre, y que me han olvidado de estar, que el día que metí mi único gol con la camiseta del equipo, que era el medio deportivo a San Miguel de Basauri, fue un partido que ganamos tropeciendo el cero a un rival que no recuerdo. Y bueno, cuando en los últimos minutos, cuando nos metía la morralla, ya sabía que no podíamos tropear el partido, decía, venga, entra, tira, tira, tira para adentro. Y a un córner le pegó un balón, porque me pegó y se me coló. Y entonces me di cuenta primero que mis compañeros se estaban descojonando, cosas que eran, y les decía, qué cabrones, ¿por qué se ríen estos? Y me di que se estaban mofando de mí. Y cuando llegué al vestuario, estaban mis compañeros celebrando, ¡wee, wee, wee! Todos muy felices, y yo era el entrenador, y dije, bueno chicos, no vamos a subirnos a la parra, que estos son tan malos que han metido hasta Valdea. Ese día me dije, bueno, igual me dedico a la literatura, ¿no? Fuera bromas, lo pasé muy mal. Hoy en día no tengo... Iba a decir lo que yo superaba, pero no, lo que yo superaba. Voy a llorar. Bueno, no, lo pasé muy mal. Con el tiempo más o menos lo superé, pero lo pasé muy mal, porque mi mayor pasión a la vez se convertía en mi mayor pesadilla. Cuando con 10 años tú sueñas con ser jugador del atleta y un día te das cuenta que no lo vas a ser, además no lo escalé, no dije, bueno, igual yo iba a segunda, a la tercera, ¿no? Las autoridades sanitarias prohibidas de entrar a Valdea cuando iba a jugar, ¿no? Y mi hijo se estaba convirtiendo en un futbolero enorme, y entonces me entró un cierto miedo como padre, es decir, oye, yo a este niño le estoy legando mi mayor pasión, pero que a la vez ha sido un gran sufrimiento en infancia. Y entonces decidí hacer una reflexión y hacer un pequeño juicio al fútbol, una pequeña biografía sentimental de mi relación con el fútbol, que a su vez contiene varias reflexiones lo que es el fútbol actualmente. Cuando hablamos de fútbol y valores yo siempre tenía la sensación de que hablamos con muchas inercias, ¿no? Los valores del fútbol, bueno, los valores del fútbol, mi experiencia de niño, el valor del fútbol era que estabas completamente expulsado del ámbito y hoy en día no es así, pero bueno, en mi época yo crecía en los duros ochentas, en San Miguel de la Sauli, en un pueblo industrial, pues el fútbol era machista, era una salvajada, se nos decían cosas que hoy en día harían que la horda de pedagogos invadiera los campos y obviamente en todas esas reflexiones estaba el atletic, pues porque soy el atletic, porque mi familia el atletic siempre ha sido muy importante y en el libro sí quería dar una imagen de lo que para mí era el atletic y lo voy a resumir en una imagen, yo lo aparecí bastantes más veces porque además yo en el libro no ocultaba que era el atletic, yo quería contar el día que tuve mi reunión de trabajo en Ibai Gane que hice una elegía que hayas que rezar, yo no soy creyente pero soy de agente y yo dije, si estás ahí te juro que no eres a partir de mañana pero yo quiero trabajar aquí porque para mí era un sueño entrar a trabajar en el atletic cuando mi sueño de infancia era ser jugador en el atletic. Pero bueno, yo quería trasladar una imagen y es que para mí el atletic era básicamente mi abuelo, yo me quito, yo cuando veo fotos de San Mamés antiguo aumentado, una angustia enorme porque me acuerdo de mi haitite que era la persona que más quería en el mundo y de que se me murió de un día para el otro y todavía me emociona muchísimo hablar de él porque para mí era un referente absoluto a todos los niveles, nos dio muchísimo amor y mi haitite era un niño de la guerra, había surgido en la guerra civil y fui a trabajar con ocho años como recadero del Ayuntamiento de Basauri y yo guardé una carta de haitite pidiendo un aumento de sueldo al alcalde de Basauri segundo año de la victoria porque no le llena para mantener a su familia y yo tengo la sensación de que fue un hombre que luchó mucho, trabajó mucho, sufrió mucho y que los mayores momentos de felicidad se los dio el atlete y esto nos transmitió que el atlete era una cosa absolutamente sagrada con la que teníamos que tener una relación determinada y era un ámbito pues de felicidad y de responsabilidad eran las dos cosas y yo recuerdo siempre recordaré una imagen que fue un día que yo fui a Samabés con Haitito y yo para mí era el gran día cuando yo en mi casa sonaba el teléfono fijo y me decía mi madre chicos que Haitito lleva Samabés el domingo si suena un viernes pues el sábado eran todos nervios y si era un sábado pues todo el día y era felicidad absoluta porque me recogía a mí y luego recogía a mi primo Unai que a la vez era mi edad y era mi mejor amigo y íbamos con nuestras banderas con el palo aglomerado y la bandera del atletic y ahora íbamos al Miguel Ángel la infancia se juntaba con sus amigos venía un montón de gente que te arrancaba así en el pelo y otros tenía pelo me juro y te arrancaba en el pelo y te decía bueno y tú cuando vas a debutar y tú soñabas con debutar y decías oye igual es verdad que puedo jugar y era una fiesta absoluta y me acuerdo un día que fui y ese día no vino mi primo y estaba generalmente nosotros estábamos en referencia lateral y él estaba en tribuna y tribuna principal y cuando metía el atleti nos girábamos y nos hacía un gesto y nos acordábamos y tal pero si solo llevaba uno obviamente no te dejaba ahí sino que te llevaba al lado y tal ese día estaba al lado de él y un jugador del equipo rival perdió tiempo hubo una entrada no me acuerdo exactamente qué pasó y yo le insulté no sé si era igual pero insulté entonces mi abuelo el títete se enfaba muchísimo me miraba la cara me dijo ayer eso aquí no y esas tres palabras para mí siempre han sido lo que representa el atleti y cuando me preguntan ¿por qué el atleti? ¿qué es básicamente el atleti? yo generalmente claro que hablo somos un equipo extranjero claro que hablo de un montón de cuestiones que son valores del club pero el valor máximo del club es un modelo de comportamiento yo creo que yo creo que los jugadores la ganada del sax y lo siempre en un determinado modelo de comportamiento los jugadores más queridos han sido los jugadores que han demostrado una serie de valores relacionados con el club ser hincha del atleti son esos valores nosotros vamos a una ciudad fuera sabemos que somos representantes del club y yo creo que en la mayoría de las ocasiones nos comportamos como tales y yo siempre me encenderé con esa imagen entonces básicamente cuando yo escribí en mi biografía personal y mi relación problemática sobre los colores estaba escribiendo sobre la persona que más querida en el mundo que era mi títor y ahora me toca alegar esa imagen y con mi hijo intento alegar hacer que mi hijo herede lo que mi abuelo me hizo sentir por el club y la imagen que me lleve yo creo que es el gran valor además del atleti que recibimos una herencia esto es como la tierra de los indios esa frase tan bonita de la tierra es la herencia que nuestros padres nos han dado mal a nuestros hijos pues yo creo que la títica es lo mismo es la herencia que nuestros padres en mi caso me entiende porque mi padre no le hizo nada de hecho bueno se ve yo el libro lo juro pero bueno nunca le dijo nada al fútbol pero bueno es la herencia de la persona que más quería yo en el mundo y que ya no está me dio para que trasladara a la que más quiero hoy en día que es mi hijo y el pequeño que era ese segundo pero bueno ya con esto termino tengo un problema porque mi hijo pequeño se ha vuelto un antifutbolero cuando estamos el mayor y yo viendo partidos en la tele se para delante de la tele levanta las manos así como un 15M y dice fútbol no fútbol no bueno lo que se le daré es que le casco hola me encanta también estar aquí con todos vosotros la verdad es que este conozco ha sido muy improvisado pero noto que he tenido una mala suerte con el oro porque me ha pisado y alber bastante de las cosas que yo quería deciros empezando por la figura de un haitite hincha furibundo del atleti y de una carrera meteórica creo que la mía más todavía que la tuya porque fue de un partido prácticamente no ha salido más perdimos 17-0 con el guliz en el campo viejo donde estaba el campo del rugby veniendo por la carretera del guliz que se anegaba con las mareas altas entonces llegamos después de perder 17-0 con un barrizal tremendo y llegué a casa de Maitite con otro par de amigos y Maitite que era un marino así un poco serio y adusto de estos hombres que nunca acaban de aclimatarse a la tierra después de los 50 años navegando cuando le dije el resultado y me vio me dijo ¿por qué no os retiráis todos y vais al pontón? y esa pedagogía de la cabra antes también me encanta y también me ha pisado el tema de los valores y del comportamiento del atleti yo acabo de publicar un libro que es realmente el atleti si no es un libro sobre historias ejemplares del fútbol que si tú has dicho lo mejor del fútbol es un libro pensado para el público infantil y juvenil en el que reúno pues 18 historias que a lo largo del fútbol determinados futbolistas o entrenadores pues han han tenido pues una actitud ejemplar y digna de ser recordada hablamos desde Matías Sindelar el famoso futbolista austriaco que se negó a jugar con los nazis de Carlos Katzel y el futbolista chileno que se le negó a dar la mano a Pinochet y en el mismo paración a la moneda siendo como era entonces pues la gran figura del fútbol chileno y así hay otra serie de historias de Pogba cuando para la guerra civil en costa en costa de Marfil y otra serie por otra serie de historias entre esas 18 historias hay tres del atleti y algunas presentaciones que he hecho del libro y me han dicho ¿cómo se te ve el plumero? pues sí efectivamente pues se me ve el plumero porque yo siempre he asociado al atleti a eso ¿no? alguna vez con Ángel que está aquí hemos hablado en entrevistas de eso de una forma de actuar especial que ha tenido siempre este club que yo revisando un poco la historia del atleti yo creo que es una herencia que viene desde antes de los antes de los años 20 como futbolistas así verdaderamente ejemplares con un ascendente tremendo sobre el club como Carmelo Vinochea y como otros que hubo antes de la guerra que eran hombres de una estatura moral y un ascendente sobre el equipo tremendo que luego ya pasa con la generación de Zarra y luego pues de gente y más adelante como Rue o como Ángel que está aquí que es nuestro nuestro gran mito ¿no? entonces en el libro pues hablo de por ejemplo del tema de cuando los jugadores de la atleti se cortaron se arraparon el pelo por de Marcos que me hace un gesto muy bonito de toda la plantilla y fue una foto que dio la vuelta al mundo y que pues bueno a mí no hemos tenido en los últimos años no hemos tenido muchos momentos para sentirnos orgullosos del equipo precisamente de los resultados pero bueno de esa foto me sentí orgulloso de los jugadores también hablo de también hablo de Zarra otro gran pues un caballero un ejemplo de lo que ha sido el atleti cuando en el partido del Málaga se chocan dos jugadores él tiene el balón para meter gol y decide echarlo fuera entonces toda la Rosaleda pues una emoción tremenda Ricardo Zamora que era el entrenador entonces del Málaga en aquella época del año 49 creo que era esa le da un abrazo entonces la gente comentaba la cara de extrañeza de Zarra porque lo que había hecho no le parecía nada extraordinario sino algo absolutamente lo malo de qué voy a hacer yo no voy a aprovecharme yo de esta ventaja tan fortuita y tan desgraciada y luego otra historia que es una historia así simpática que no tiene tan esta relevancia pero me ha parecido simpática y es que Marcelo Bielsa que si os acordáis el primer entrenamiento que hizo con el atleti salió con un niño hizo todo el recorrido del entrenamiento con un niño y luego le metió al vestuario y le dijo que le presentase a los jugadores pues eso era una cosa bueno al siguiente todo el mundo tomó como una anécdota divertida de un entrenador así muy peculiar o algunos incluso pero hablando que podía ser una cosa un poquito demagógica pero justo que al cabo de dos años cuando se va a ir el mismo día que se va a ir a las 11 de la noche pues en la casa del chaval este así suena el teléfono el chaval estaba en la cama y era Marcelo Bielsa para despedirse y para decir que bueno que sea un buen hombre que siga siendo fiel a la atleti que es un gran club y tal y no me ha parecido me ha parecido una anécdota bonita de un personaje peculiar que también es un hombre que sí pienso que que representó en su momento más allá de resultados y del fútbol y de todo que es una forma ejemplar que es una forma ejemplar que es una forma ejemplar de comportamiento que creo que a mí es la que más orgulloso me hace sentirme de este club que a veces he tenido la sensación de que se perdía o de que bueno empezaba a dar síntomas de debilidad o de fragilidad con determinadas actuaciones y con determinados discursos pero bueno que es algo que me ha parecido tan bonito que siempre lo que siempre lo ofrendaré y siempre estaré esperando ¿no? eso que esa señal de distinción del atleti que creo que lo más allá de la filosofía de extranjeros sido extranjeros sino una forma de estar de estar en el mundo eso que es decir bueno voy a ser breve pero no no enrollarme mucho con el permiso del choco que ahora estaba recordando que cuando yo era muy niño unas navidades el atleti siempre jugaba en Getson partido en navidad y allí le pude tocar el brazo porque vosotros salíais para la camiseta había un pequeño presillo y allí te toqué ese brazo de la camiseta azul verde botella que llevabas y aquel día ese momento para mí es histórico el siguiente también porque nos estaban esperando los grises arriba y el azul no lo muestro y yo también y a él le toca el choco y ese es un momento impresionante que se solía hacer un partido en navidad esa y en la camiseta bueno yo primero dar las gracias a Aitor como presidente de Virgo Denda porque la prolongación de toda esta exposición del libro porque es increíble que hace un año en noviembre presentamos el libro y todavía no hemos acabado acabado de pasarlo por los barrios esperemos que pasearlo también por alguna ciudad yo creo que hay que sacar la camiseta de Virgo y de Izcaia porque a la gente también de fuera de aquí a la Titi le gusta mucho le tiene mucho respeto a mí me gustaría poder sacar y yo creo que que lo vamos a hacer y luego gracias a compartir esta mesa con Eisa con Galder y con John de que fui compañero del correo y que no por culpa de él pero casi casi hace 23 años que me fui a vivir a Buenos Aires y cuando no había Amazon no había internet pero mi amigo John me llamaba y me decía cuando vuelvas con mi en navidades traeme el de Fontana Rosa al día 7 al no sé qué traeme el de este y tal y yo compraba dos yo me lo veía y luego le traía yo el suyo los suyos porque me venían los suyos y ahora cuando vuelvas en verano traeme este el otro el de Lado Galeano el otro y tal y claro viví unos años en Buenos Aires donde es una ciudad futbolera yo me hice de boca y pero además es una una ciudad literaria de fútbol que aquí parecía que no sé yo quitando a García Candau y a a Valdano aquí nadie se atrevía a escribir de fútbol porque parecía que escribir de fútbol para la gente que hace literatura como que era un menosprecio y ahí en cambio se escribían y estaban gente muy importante escribiendo de fútbol y ahí leí mucho y ya repito gracias a en parte gracias a yo y bueno y soy el coautor de este libro porque esta historia es de Carlos Ranero un amigo y compañero que hace tres años yo no conocía y un día hace cuatro años yo no conocía y un día me llega un mail al periódico yo trabajo en Madrid y me dijo soy Carlos Ranero soy de Bilbao soy socio de la Treti te sigo con todos los libros que has hecho yo había publicado tres libros relacionados sobre Bilbao y quiero conocerte y yo que soy muy así en Madrid que es un mes y me he dicho joder vosotros que me van a meter una chapadera y tarde al día un año de ese correo electrónico me llega otro correo electrónico y me dice hoy hace un año que te escribí y podemos quedar a tomar una cerveza y digo sí ahora salgo del periódico a las siete y media en el Cucox y llegué allí y le dije joder ya puedes perdonar que he estado liado y le decía un año un año más es que vivimos ya no entonces yo decía joder otro más que me va a de firmarle los libros que se me va a contar una milonga de la otra y joder ya puedes perdonar le firmo los libros el último libro que había hecho yo de Pachi y no sé y tal le miró ahí va la hoste y me dice bueno y aparte de esto y ahora hablamos de la Atleti y pues vamos a empezar y me dice bueno yo es que quiero hacer un cuento tengo tres niñas pequeñas que les guste son de la Atleti pero sé que van a crecer las niñas se van a olvidar de la Atleti y quiero escribir un cuento para que mis hijas sepan lo que es la Atleti y quiero que me lo ilustres y digo hostia yo es que cuentos me gustó que también era mentira pero marrón a un cuento para los tres niñas y digo joder Carlos esto de los cuentos infantiles joder cómo se hace un cuento infantil y digo joder vamos a hacer otra cosa ¿tú harías la historia de la Atleti? y dice no y digo joder a lo mejor y es que aquí lo que hay que hacer es la historia de todo lo Atleti y de yo te lo hago los dibujos he seleccionado gente y tal y dice joder pero es que yo no estoy preparado yo no soy periodista yo no sé me puedo escribir un cuento bueno pues vamos a hacer una cosa dentro de un mes tú preparas dos historias y yo preparo otras dos tú eliges dos temas y yo elijo otros dos temas y nos volvemos a ver y nos volvemos a ver donde se creó el libro que es en un choco de un restaurante de Madrid de Pitaco que tiene un choquito que ya es choco con TX nos volvemos a un chuletón vemos el partido de la tele porque tiene un tele para ver los partidos y vamos a ver si tú funcionas y tal y efectivamente el de un mes me trajo dos cosas escritas jo yo le dije que estaban bien y que y yo le llevé no me acuerdo si fue nada del choco no fue pero no sé que jugadores hice algún antiguo yo creo que el piruainza o así y también y le digo bueno pues podemos seguir haciendo esta historia pero hay que hacer un montón y dice si pero un montón ¿cuánto? ¿seguro? ¿100? ¿120? y dice no, no, no yo no, no no puedo llegar y digo joder tenemos la historia de la tele y hay que hacerla bien y dice ya pero es que yo no no puedo a mí me da vértigo y no, no pues vamos poco a poco el mes que viene otro chuletón tú me traes 5 yo te traigo 5 y bueno pues esa historia del chuletón y está citada en el libro en el restaurante Pitaco porque llegábamos ahí a las 8 de la tarde cuando yo salía el periódico siempre me estaba esperando y sabríamos estar hasta las 2 de la mañana así nos dejaban toda la mesa del choco y sacábamos las cosas empezábamos a apuntar y íbamos esto y ya a las 10 o a las 11 y decíamos venga saca el chuletón y ya parábamos y ya hablábamos y así fueron durante 2 años o sea yo metiéndole presión a Carlos que estaba porque Carlos Carlos tenía el programa igual los periodistas estás más seguro los escritores tú eres un amigo de Carlos también entonces Carlos consultaba mil datos le podía llamar a él los únicos son los periodistas no nosotros porque nos tiramos nosotros nos tiramos y decimos esta es 1902 al final tenemos que sacar las cosas del día en el día si no nos mata el director y Carlos se ponía y hay que tengo que consultar y llamarle al otro y llamarle y decía hostia macho que no llegamos esto hay que hacer tal día hay que hacerlo en el 2018 tiene que estar cerrado o sea no llego no llego yo tampoco pero hay que llegar y entonces la táctica que hice pues la vez que llegamos porque todo era el mes yo llegaba en vez de con 2 ilustraciones le llegaba con 15 toma 15 y dice chica y yo escribe de estos 15 ahora para no escribir y dice no puedo no puedo y pum pum hasta que llega a 109 o sea no llego no llego y yo pues tienes que llegar el 9 va a ser la presentación y hay que entregar el libro en septiembre tú verás como lo haces y se pegó un agobio Carlos tremendo no pudimos llegar a los 120 y yo pedí en la presentación con él pedí disculpas a todos los ex jugadores de Atleti porque creo que en este libro todos los que han llevado la camiseta de Atleti se merecían haber estado y se merecen estar allí dije porque todavía en la anterior junta directiva le pedía al club que algún día haga un libro con todos los 360 creo que son los 360 de hecho jugadores del Atleti porque creo que cada uno tiene una historia como si hayan jugado dos partidos o hayan jugado cien o los que sean solamente salir por San Mames y vestirse la camiseta de Atleti tiene que ser el tema y esa fue la historia que así se planteó el libro un libro que a mí me daba mucho miedo que nunca se lo dije a Carlos me daba mucho miedo por la familia rojiblanca y también por mi familia mi familia ha estado muy vinculada al Atleti y yo tenía un susto tremendo porque sabía que cualquier error o esto era un éxito y lo hacía muy bien o me iban a calzar cortazos por todos los brazos yo lo tenía por mi familia Carlos lo tenía porque decía joder y si este texto lo leí yo naviriano ¿qué me va a decir? y yo decía joder que no te va a decir nada joder pues si me lo lee joder que no te va a decir nada estate tranquilo que no y yo tenía el otro miedo el otro miedo de mi familia y luego pues yo creo que los peores retratos que he hecho en este libro han sido de toda la gente que conocía pues por el Choco por ejemplo yo creo que lo repetito eso cuatro veces la gente que conoces y quieres más cada vez que lo veía decían este está mal tiene que cambiar y dibujaba a Rafael Cortá y me pasaba igual dibujaba yo soy igual y digo joder hostia que negro o sea la gente que conoces y conocía tantos que lo pasaba mal y cuando lo veía me decían vas a dibujar mal ya me lo ha dicho alguno me ha dicho joder yo soy más guapo y bueno y bueno esta es la historia que disfrutamos dos años en yo como siempre digo en Madrid estás tan solito familiarmente y de lo que te tira que es virgo que necesitas un enganche y yo tengo el estudio arriba de mi casa y yo cuando subo después de cenar a pintar y a dibujar necesito un enganche con mi guau y con mi casa entonces estos dos años y medio casi tres han sido el Atleti el anterior fue Pachi el anterior fue el Guau o sea necesito engancharme porque si no creo que estoy en otro planeta viviendo que no me identifico mucho allí y entonces necesito tener un resorte que me una aquí a mi casa a mi bochito y el Atleti era mi equipo y ahora un poquito más todavía más cercano así que fijaros que desde hace un año aquí pues 40 chuletas el libro está ahí porque es muy gracioso porque es un restaurante que antes no lo era prácticamente desconocido pero como pasan las cosas en Madrid pues ahora ahora va Tebas va si si eso es verdad porque la secretaria vive arriba entonces va ese choco al reservar va Tebas a este y está allí puesto el libro va Alfredo Arreraño en directo de LAS va mucha gente de los medios y los miércoles por ejemplo comen los jugadores del Real Madrid y está ya el libro pero yo me río cuando voy a cenar porque yo joder entonces esto es que se creó ahí el libro y ahora solemos ir pues ahora pues a celebrar a hablar de las cosas y a pesar de muchas historias y nada como os decía estoy viviendo una historia mágica o sea hoy venimos de El Zama pues fijaros yo hoy en El Zama cuando hemos ido he llegado de Madrid no he podido jugar a veces el año que vino un poco cinco minutos pero cuando íbamos ir a comer al restaurante yo he querido cruzar por donde cruzaba con Aita seguramente como José Ángel también hemos cruzado por las campas hasta el restaurante de Javier y me han dicho no, no que ya lo han quitado que ya el caminito aquel ya no existe y tal y pues he vuelto a aquel bar y he estado con Javier después de cantidad de años donde yo metía y horas esperando a mi Aita hasta que acabase de hablar con José Ángel con Nico Estefano con Beitia con Amporru con Checho Rojo con Javier que cuando era entrenador del juvenil y joder dices joder vuelves aquí donde tu Aita te quería de niños pues eso estoy volviendo a vivir una cosa mágica gracias a aquel señor y fue mágico el libro y lo que pasará ahora pues vuelvas a hacer la imagen y es que le pesta yo doy fe de que Carlos estaba desesperado porque me llamaba a mí además me mandaba los textos y le daban después mirar si esta fecha es no tengo ni idea pero que aquí te pongo y me decía ¿me ha traído 15 láminas? ¿qué hago? es que si no no le metía yo caña tienes que sacar para el próximo mes Arbote y yo Arbote bueno te lo meten y yo hostia si te he hecho Arbote y yo ya si no no llegamos estaba muy agobiado yo pensaba el último de julio agosto yo creo que le pego el bajón que a todos los libros que escribimos que no das por resuelto el tema y no lo acabas de cerrar y digo si no lo has de la mano porque el editor teníamos una fecha de entrega y se estaba que yo lo conocía el recule hacia atrás de decir no, no lo acabo no lo acabo por miedo acabarlo pero pudimos acabarlo yo creo que todavía está agobiado porque hoy lo he invitado aquí pero lo hemos invitado pero no ha podido venir y esperemos que para la próxima pueda me ha prometido que viene y yo creo que ya ha sido la persona más agobiada que he visto escribiendo porque yo le decía desde el principio le dije mira los libros son para disfrutar y yo cuando estoy yendo en el estudio estoy disfrutando pintando todos estos señores y él no disfrutó se agobió pero de una manera tremenda y yo decía joder Carlos saca la alegría macho que es que que no podía por culpa del día de devolución cuando me lo lea yo cuando me lo lea le digo hostia que no entiendo nada cuando me lo lea rojo cuando me lo lea Clemente le digo y un día igual aquí ahora que le veo agurte igual a él también se lo mandó me hizo una cosa que le dije te voy a matar llega un día el choco estamos ahí hablando y me dice bueno ya he mandado el texto a rojo a no sé quién y tal y me dice me dice una y me dijo joder y de rojo que tal y se joder rojo me ha mandado cambiar joder es que no era cascar rabias era pues joder lo que era chichu no porque no era era como como él era su actitud en el campo que era siempre un poco irreverente hasta nos hacía algún corte de manga a la tribuna yo estaba entonces en norte y tal como que era polémico o algo así iba y le manda a cambiar le digo pero Carlos no lo cambia si era si yo le he visto jugar y era la hostia lo que era y entonces le dijo no no polémico no insulta le dijiste no no se te ocurra no es que ya lo he mandado tú crees que va a venir rojo o burpe o el chopo y te va a decir oye me has puesto y no vas a joder por favor jugador polémico a poquito no se no ahí teníamos si pero tenía mucha ilusión yo le vi hablar del proyecto desde los orígenes cuando estaba contigo el año pasado escucharle y además ha sido una alegría como funciona yo te voy a confesar lo voy a confesar de la edición que el público me enseñó las ganeras y me dijo madre vas a tener esto que te parece no se tiene esto es una biblia esto no se ve yo es el libro que más se ha grabado porque al final no se ha salido en mi brazo pero cuando tú le ves a alguien dices esto es un señor libro una cosa importante porque ese punto de resistencia en Madrid de legar la historia a las hijas también el punto él habla mucho del sueño que ha sido para él mezclarse en algo disculpirse sumergirse en algo que me quiere tanto como dice la gente ve una foto de cualquier ídolo suyo con el libro y me parece lo que estamos hablando de Carlos de Rupery y decía a ver es que yo no sé si puedo es pensarte lo que vino a ver el partido quedamos con Julián López el actor antes del partido de Valladolid y me decía no, porque no tal es que no es igual el cuarto que no vamos a igual viene Rupery y yo te dice si viene Rupery a ver que hago no se ve es muy mal pero yo es que no sé si tú te das cuenta de lo que Rupery es para mí a mí no me ve porque lo vive mucho tal que un día me dice me manda no quedamos pero probablemente que no haya habido nunca un libro de alguien que escribiera un libro como este que no haya sido operonista y que vinculaba a su club ya que no conozca a los jugadores luego yo creo que sí que no les conocía luego también es otra cosa bonita que aquí se ha mezclado un poco no solamente los jugadores sino jugadores técnicos equipo médico aficionado entonces todo es momentos entonces eso yo creo que que es un poco el significado de la familia Rupery Blanco no solamente los jugadores que es lo más importante pero toda la familia está recogida y perdón que te iba a decir antes de que se me vaya un día en el Choco estamos hablando allí y me dice y me saca un folio y digo hostia que ese es del Papa digo esto y dice es que se lo he mandado el Papa y el Papa es argentino es argentino es furbolero y tiene que recibir este libro y yo no pues teníamos ahí la historia de que ha recibido el Papa y de agradecimiento y yo pues nada sigue sigue mandando es un poco lo que hacía que yo de repente le salgo y algo y dice este libro lo tiene que tener el Papa y lo tiene que tener Casillas que hizo otra y se lo dio a Casillas y otro día a Del Busque y entonces se va imaginando gente que lo tiene que tener y yo tengo que informar pues a ver al Trump todavía no se lo haya no creo que se lo mande pero pero va por ahí después del Papa le dije ah lo que quieras y yo tengo que reconocer también que el libro de Galder joder a mí me retó a cuando yo era pequeño porque no hablaba de Suez City y luego de cuando iban los veranos a Aro yo he ido a la Puebla de la Barca joder había momentos creo que ha sido una de los últimos libros no de puntos como nosotros que son la anotación joder es un pedazo de libro tremendo tremendo de contar en dos versiones tu versión la versión del crío como te niegas a que sea el jugador del fútbol que tú habías querido ser y no podías joder es yo creo que a todos los que no habéis leído el libro de Galder es modernos pero el libro de Galder es más novela es impresionante se lee fácilmente muy bien escrito cortito pero es una delicia de poder ver a una Italia con los recuerdos de Haití del niño que quiere ser que el haitano quiere que sea que se va a pegar la hostia que es tremendo que ha tenido hijos que juegan al fútbol con las preguntas que te hacen como aquella que tu hijo la que yo porque yo he marcado de Chile estuvimos jugando un partido en la plaza y nos pusimos a jugar él y yo en la plaza al fútbol yo soy mundial en la plaza de mundial todavía se puede jugar al fútbol y de hecho se juega porque estábamos jugando él y yo tenía 5 años entonces empezaron a jugar dos niños eran mayores hicimos un equipo dos niños de 5 años y yo contra unos niños un poquito más mayores yo básicamente les tiraba balones arriba y si conseguían meternos les dijo bueno todos salarios ven patapumba arriba así lo que yo colgué el balón y entonces el niño le dio así hacia atrás y me dio y nos abrazábamos unos un corazón y el niño venía y yo no no esto es otra cosa y entonces él dijo que había metido un gol de cabeza chilena nos encuentras cabeza chilena y esas cosas que ves con los niños eran más pues que me tienes que reforzar hasta que bonito llegamos a casa y tal y el punto es que él lo había metido sin querer entonces se metió en la cama y estaba emocionando y de repente él le dijo ¡ay, ay, está! que es como te llama cuando tiene pesadillas o una angustia o algo dentro digo ¿qué te pasa? es que yo no quería meter el gol yo le quería hacer ¿a dónde será? me dicen pero un gol sin querer vale igual me dijeron a mi hijo me dijeron grandes cosas en la vida esas angustias las transmitía y luego es un poco angustia hay una escena en el libro que recuerdo mucho y es un partido que ganamos al Real Madrid 1-0 y era tres días después de que naciera mi hijo pequeño yo cuando nacía mi hijo mayor estuve tres días enteros llorando yo quería tener un niño pero cuando me pusieron una mano me dijeron dios ¿qué haces? si eres un patrán si no sabes hacer nada en la vida ¿qué le vas a transmitir tú a este? y estuve tres días en shock pensó que mi padre me decía ¿quieres que hayamos a un psiquiatra? no quiero dar marcha atrás en el tiempo que me quites este marrón que me hagan a mi vida porque tengo un cierto sentido de la responsabilidad paterna y estuve tres días enteros llegando y cuando nació el segundo dije joder pues el niño tiene cuatro años que lo esté haciendo bien mal o bien tenemos otro tenemos otro y tal y parto súper rápido el niño precioso majísimo todo estupendo estuve tres días muy bien y todo estupendo hasta que me haya saci el perro y me he hecho un cigarro escondido me he hecho un cigarro me he hecho una de otra vez y me he hecho una de otra vez y me he hecho una de otra vez no, 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 no no, no, no y después los días, días enteros pero enteros desde primera hora de la mañana o sea, yo entraba y bailando en el despacho cerraba la puerta y luego hago una llamada y digo ¡ah! y la hago yo con dos niños y entonces jugábamos contra el Real Madrid y yo tenía voluntarios y subí a ver la segunda parte arriba con mi padre que había llevado a mi hijo mayor porque a mí me tocaba trabajar pero la segunda parte ya me subía y estaba completo shock y yo me dije no está bien el partido estaba pensando ¿qué haces con dos niños? no vas a ser capaz de tirar hasta adelante no vas a poder estar o sea la angustia paterna que yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento pero en ese momento lo tengo muy fuerte entonces yo veía a ganar a la Tres y el Real Madrid y decía joder me acuerdo que estaban celebrando y yo estos estos tíos pueden ganar al ¿cómo tú no puedes hacer una cosa tan fácil que los madres me decían yo tenía cuatro no es difícil tu mamá tuvo ocho ¿cómo se hace con los niños? no llorando no dándole vueltas estos tíos pueden ganar en Madrid y este reto ¿cómo yo no puedo? en ese momento me gusta llorar y yo me decía el tío que estaba lo mío me decía ¡qué grandes somos! el fin que día que estaba llorando me había quedado yo lloraba porque soy un padre el primer momento también es maravilloso porque yo en ese momento necesitaba un abrazo de alguien pero me he quedado con el tercero ya no, no, no el tercero no déjate y estaba a ese punto también pues que al final es lo mismo al final la paternidad y la gente tiene mucha febrero la gestión de responsabilidades de cariños de colegas de decirle pues este es el camino que yo creo que no nos quise seguir y todo y estoy muy contentado con el episodio de mucha gente me había yo tenía anécdotas buenas me vino un señor y se me echó a llorar porque me dijo he leído tu libro y creo que fui tu entrenador y le dije bueno pues vamos a separar nuestros caminos y me dijo lo siento mucho eran los ochenta no te preocupes nada más iba por la calle y me dice yo eres la tercera y yo soy tu libro y creo que era tu entrenador nunca nos venía ¿dónde vivías? en la Manoa y creo que fui yo y le dije bueno vamos a dejarlo yo le quiero preguntar una cosa a Tomás Tomás en la escena Bucía todavía no habías escenado el libro y nos contaste que lo ibas a escenar en Madrid entonces mi sobrito que estaba en San Martín de la Vega le digo por favor vete a verle a Tomás que yo no soy a ver si le hacen el burro madrileño que va a presentar el libro de la Leti y vamos y vamos a presentarlo después el año pasado en enero así y al final no puedo ser pero bueno no descarto que en la Escuela o en algún sitio cercano a algún patio de la Leti o vinculado a algo que pase de Bilbao podamos reunirnos un poco los como otros años hemos reunido a la gente de Bilbao y estar un día juntos y presentar el libro y echar una besa y tomar un sitio no lo descarto todavía porque además es que este libro hombre es verdad que los últimos jugadores actuales que salen pues llevamos un año de retraso habría que actualizar en algún momento incluso incluir más gente pero pero es un libro que van a pasar los años y van a poder las historias prácticamente de todos pero lo haremos yo tengo mucha comer me gustaría Marli porque porque hay mucha gente que estamos viviendo allí muchos socios de la Leti que están allí y hay otra ciudad que es Barcelona que me gustaría hacerlo antes de que se vaya al chingurri pero no sé si va a estar un año más pero me gustaría porque también nos quieren mucho la gente de la Leti y el otro ¿se necesitan de la copa? ¿Bernabé? No nos van a dejar el Bernabé pero vamos a llegar bueno ahora que vas a hacer lotajes tiernes como en el que hace horas siempre en los baños y cosas de estas pues ojalá ojalá podamos jugar en la final en el Bernabé o no yo iba a decir que fue la última que vi la última que ganamos que fue allí porque luego nos dieron en el Manzana detrás de la calle que con Madrid que perdimos pero a ver si llegamos que vamos a llegar a este algo llevamos una hora hablando de los libros lo que me he salido a ver a ver si no se me ha escapado de hecho la fundación del Atlético y si nos ponéis un correo electrónico se lo mandamos ha estado disponible tenemos un festival que está en el Letras de Fútbol que hacemos el 7 o 9 año que hacemos y desde hace varios años hacemos una publicación con la idea de relacionar mostrar textos de calidad en los que la temática es fútbol pero el texto es de calidad y este año tuvimos que la de la Nación y la Isa y la artista acercaron primero que fueran dos escritoras que le dieron una perspectiva genera porque cada uno se interesó muchísimo que tiene alguna futbolista que es amplia pero el papel de la mujer todavía como autora es relativamente pequeño de hecho yo soy que más o menos lleva el festival y todos los años las pasamos para no seguir autoras que quieran venir me acuerdo unos tiempos presentaron en Madrid y decían bueno la perspectiva genera tiene que estar siempre y en las mesas tienen que haber mujeres y estoy de acuerdo pero es muy curioso que a la idea de ellas nos han dicho que no no quieren venir para sus acuerdos y la edición es bilingüe el primero de los textos de Katisa es en Ustera y en de ahí está los dos se pueden ver en los capítulos de la misma narración y en esta instancia hay una convocatoria o un concurso para niños y niñas que puedan terminar el tercer relato con una serie de premios y estuvo durante tres semanas cuatro semanas disponible en todas las librerías y bibliotecas de Bilbao de manera gratuita y si lo quieres nos pones un correo a fundación arroba del guion club y se llama hijos del fútbol hijos del fútbol en una editorial cuyo nombre no me quiero acordar porque son los pilatas y está descatalogado pero supongo que en versión ebook está agotado está agotado los vendieron todos ahora espero que me paguen a veces pero bueno esta es la otra cara primero hacer el trabajo luego buscaré una editorial y ya cuando la buscas y te lo publicas que puedas probar bueno estará algún día estará no lo puedes prestar si no tengo si te quería regalar un maitor y no tengo te quería regalarle un maitor así como felicitarle como nuevo presidente y regalarme uno de los libros porque yo tenía tres uno para mí y dos para mis hijos esperando que no me voy a divorciar porque entonces ya tenemos que partir un libro para la mitad uno para mí y dos para mis hijos y un equipo de fútbol me escribió hace dos meses diciendo que un entrenador había convencido a los jugadores para que su regalo a sus padres y madres ponen el libro y que les contaban tres a ver si por favor les podía dejar tres libros que ellos luego lo compran y tal y se los dejé pero no los enviaron yo te prometo públicamente que es más fácil que lo devuelvan y el de Yale es lo mejor de suya ¿verdad? yo no te voy a volver para cordial porque la editorial es de mi mujer pero hoy en su el suelo ha sido de un euro no te voy a volver porque la editorial no te voy a volver 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 que es lo que esperábamos todos emociones a flor de pie porque tenemos el placer de cruzarnos cada día cada mañana con José Ángel ya es un sueño cada mañana con Gulp cada minuto de lo que ocurre pero yo sí pondría un valor y además creo que es justo que están los que tienen que estar en el Zama están los que tienen que estar en el terreno de juego hemos decidido que los que estén en el terreno de juego y definan esas camisetas sean los elegidos además pensamos que se lo merecen pensamos que el fútbol en Yuskadi en Izcaya en Milo se ve de otra manera yo creo que estamos dando un ejemplo a todo el planeta hemos acelerado casi un deporte hace poquito hace 100 años tampoco son muchos hacíamos otras cosas durante miles de años y hemos dado una versión de este deporte que yo creo que puede ser una manera de entender el futuro y además es justo y vamos a seguir todos viviendo del mejor equipo del mundo porque cada vez que queríamos un plato y un mito vamos todos muy lejos pero hemos llegado otra vez en valor sabéis que me gusta casi tanto o más Bilbao que el Atlético y en los dos casos creo que lo más importante son las pequeñas historias toda la cantidad de gente que también estamos descubriendo es mágico casi casi mágico dispuesta a trabajar primero bueno trabajar por Bilbao ya sabéis que hay aquí tenéis unos cuantos ejemplos de gente que hace un esfuerzo por encima de lo necesario a favor de su barrio de su ciudad de su comercio por encima de lo necesario me acuerdo que la entrega es indudable pero también ocurre así en el Atlético muchísimas personas a diario hacen más de lo que deberían hacer o de lo que puedan son capaces de entregar casi todo su tiempo sus estudios sus dibujos es a diario esa entrega es lo que sujeta yo creo la diferencia entre un club y otro por supuesto 24 jugadores elegidos entre los nuestros 24 ahora además en este caso 24 mujeres elegidas entre las nuestras que también también es un esfuerzo no olvidemos que ese femenino también cumple la filosofía bien entendida donde hay gente de casa que es más fácil de entender pero a cambio lo que si hay es prácticamente todo un pueblo a favor creo que es lo que ha hecho aquí lo hago grande y creo que es lo que le está haciendo grande a lo largo de esas pequeñas historias de niños frustrados de chavales que les meten 17-0 que siguen siendo del Atlético de chavales que jugamos en Churdina pero seguimos pensando que me hace la pena seguir siendo del Atlético y de gente que escribe maravillosamente hablando que escribe vamos por encima pero que además también sueña con escribir del Atlético es un país donde hasta la gente con talento es del Atlético y es muy importante también esa virtud de la sociedad personas maravillosas talentosas estudiosas en su sector que también está llena está lleno del ideario de grandes personajes de la ciudad y del territorio brillantes de verdad brillantes que viene a la cabeza ahora mismo Kirmen que está en la misma que nos vuelve a hablar y bueno la larga lista de artísticas artistas grandes grandes pintores grandes escultores que también son por encima casi de la razón del club siendo de verdad brillantes en su profesión o en su expresión a la hora y sin embargo el ideario para ellos sigue siendo esta historia ahí sí que se está creando un club diferente sujetado desde abajo entre todo ese grupo de personas creando pequeñas batallas y creando pequeños chavales que se enganchan a la historia pero hay un grupo de gente que no sale nunca en este tipo de cosas es la gente que no está aquí que no vive aquí y es tan de la letra como puede ser cualquier otro pero nunca se refleja por lo que sea en el libro o en esa historia es del micro de ese micro micro soporte que genera no estoy completamente de acuerdo y es más fácil ser aquí que fuera tengo amigos que son de fuera que vienen fuera y son zorojos hasta no más parada parada obligada camino a Madrid en Segovia esa peña que te paras y de repente dices está rodeado literalmente ni en mi casa hay tanto material sobre la tele antes de la final de copa del 2009 hizo un recorrido desde aquí hasta Valencia cruzando por seguro ya de la mancha y tal y tengo algunas imágenes al final en un poquito del monte de Cuenca que llegamos allí no se me ordena antes de empezar a hablar acompañándome salimos en el periodito porque había visto de tierra y al cementerio y estaba ahí en la tumba de su padre que era el cubo de la tele y le ha hecho un segundo y le ha hecho de la joven y la pita y le ha hecho y todo así empezaba a hablar y tal que se se pone en la grana además que lucha de una forma diferente cuando llegas allí tienes todos un atético María 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 Bartolomé y yo aquí en un acuerdo en Buñol en Buñol en Valencia de la famosa Tomatera y un chaval que creo no lo sigue viniendo esa mesa alguna vez un chaval paralítico cerebral y tal con toda a toda velocidad con una silla de arruina y tal no sé todo lleno de terapias de la técnica de la tinta no sé que te impresionamos yo estoy de acuerdo contigo yo tengo por costumbre cuando voy a una ciudad siempre busco a ver si hay peñas de la policía y te encuentras con probablemente por ahí San Gerardo yo creo que una de las veces que fuimos al Congreso de Almuniecar paramos de camino en el autobús en la Peña Baidén bueno yo aluciné en la Peña Baidén aluciné lo que había ido además tienen una cuna épica la épica del resistente que nosotros ya no tenemos aquí aquí es el normal pero aquellos están aquí claro porque cuando se fundaron aquellas peñas el Atleti era el primer equipo de España o uno de los tres grandes entonces claro yo sé ¿y quién ha dicho que no sigue siendo? no, no, no en títulos entonces claro esto no ahora en el pueblo hay tres del Atleti en aquella época era claro y él sigue ellos ahí con la Bachelet allí y tal en el pueblo las tres ahí metidos pero es difícil mantenerlo esto es un paquete para los torres es difícil mantenerlo yo a mí me dio una locura de veraner un pueblecito de Jaén tiene veraner hace tres años y hemos visto el primer partido de Liga siempre la Peña Baidén y de hecho el año pasado nos pidió la Peña Baidén que le representáramos a ellos en el palco porque ya no pueden venir porque les cuesta mucha pasta la entrada el viaje Gerardo lo sabe porque nadie y entonces han dejado de venir y es un problema que tú se tendrían que plantear y eso es un paquete para ti y todo porque te caen pero es verdad la Peña Baidén con todo el nombre que tiene con todo el bar que tiene y nos dijo oye podéis ir vosotros a representarnos en el palco y estoy muy poco a estar representando vosotros solo llevo 52 años en el Atlético y todavía no he encontrado no he encontrado nada nada que significue un problema yo quería contaros una imagen una preocupación sí pero no más que eso no más una preocupación un compromiso desde luego pero hasta esa pequeña historia que acabas de contar se ha convertido en una oportunidad para eso que tiene cada minuto hace poquito ha sido aquí no miento ha sido en el Yantopi oye hay un tiempo hay un socio por eso salió tarde tiene 92 años y todavía no está en San Marcos no ha estado en el palco no ha estado en el palco a mí desde luego que ha estado con el sol y yo hazme el favor por favor mandame el periodista de Ciudad Puente pues me da el whatsapp por favor el nombre a mí pues es un problema es una oportunidad magnífica fíjate la primera vez en la vida si puedo permitir estar con este hombre el palco de San Marés pues a mí se da casi casi como encontrarme a las mañanas al chopo y de fama que todavía me sigue pareciendo algo emocionante fíjate si consigo esa persona parezca todos los que creéis a este curso ahí lo que son esas pequeñas batallas llegaremos a Belén preguntaremos qué ha pasado y les daremos el móvil y hablaremos yo conozco a Belén supongo que habrá miles de peñas claro habrá que pelear porque se sostengan y porque sean parte del llamado y haremos el libro de las mejores peñas del mundo y las contaremos y las mandaremos a Irati y haremos lo que va nos apasiona contar esta historia es todo lo contrario no lo haremos ni más ni menos que nadie pero sí como bien dice John cada vez crece más la leyenda porque cada vez es más difícil entonces todavía cada año que pasa la leyenda sigue creciendo más tamaño hay unos tíos en una parte del planeta donde todavía mantienen esta historia yo creo que es al revés todo lo contrario asesoríamos la ciudad en San Andrés cuando lo vemos en el marcador hay 20 otras peñas y dan los nombres 600 y 500 y 1000 y dan los nombres y dan los nombres y dan los nombres porque son unos forofos que no me hagan yo quedé con ellos en la región que te digo hasta Valencia y hasta la frontera de Cuenca con Valencia y nos habíamos vindo donde habíamos quedado y tal pues sigue las carreteras de que te encuentres pensamos que nos había confundido y de repente damos una cronita y una esplanada al lado de un bar con unas pequeñas parras y tal igual que sí como 50 personas cuando estamos aquí todos vestidos delante con bandera retratos y al menos que no son estos habían llegado a hijos que no habían salido de casa en tiempo que se habían sacado de casa pero les sacaban fotos y hay muchas fotos y también una pregunta ¿cuál es el protocolo cuando vas fuera y quieres una entrada X y te ubican en una localidad que no es Madrid o sea por ejemplo vas a dar un partido yo que sé en campo en español tienes una localidad o lo que sea el vengue o lo de la treca en una esquina cuando tú tienes otra entrada o en abrazón por seguridad tal porque aquí no pasa el sermón yo creo que hay una normativa a hablar un poco en teoría no, no es así porque yo que pasó en el campo español voy a estar en muchos campos en el campo español completamente lo he hablado en las literadas y me hicieron eso y me dieron seguridad y insistí, insistí, insistí y al final me dejaron mirar a la localidad que era un palco pero porque insistí porque si tú tienes una huella ¿por qué no te vas a salir? yo creo que hay una una especie de normativa de la UEFA de la Liga de que cuando un hincha compraba una entrada en una zona local va con la camiseta y puede generar un problema a mí me pasa en el Bernabéu si tú la compras en caquilla te van a dar con la afición pero si tú la llevas ya porque no vas a salir a mí a un amigo nos pasó en el Bernabéu que un amigo de Madrid nos dejó dos carnes del Real Madrid y fuimos orgullosos los que blancos fueron muy amables nos dijeron estás en tribuna es un poco desagrable te importa y con nosotros fueron amables no me hubo ni un problema porque aquí es el cabezón y al final y lo que tuvo que venir tal, tal es una cosa es una cosa es una cosa ¿tienes que no están las aficiones? ¿es que no están las aficiones? no 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 la cosa es que en San Romero somos muy amables y es muy bien es muy bien yo en Barcelona lo que alucinero que era la imagen que os quería contar y presenté el libro de Barcelona en el pasado que fue justo después de toda la mayoría estaban con los periodos donde estaba la ciudad hirviendo ya cacenoladas y un momento estaban en el hotel y creía que se tocan las cacerolas como se hacían unos equipos antiguos para joder al rival ¿sabes? de salir a salir a salir mañana presento el libro y tal y yo pensaba ¿qué pasa? nos están tocando tal ¿por qué? ¿no? ¿qué pasa? y lo que pasa es que no pude hacer una foto pero había un edificio en Barcelona que estaba todo el edificio en cero con maduras españolas con maduras de la República Catalana y una de las tres y le dieron una imagen que me imaginaba yo creo que estaba con Pepe con el F3 y le dieron ya sí sí y le dieron así para ir a un taxi y luego dije tengo que volver a hacer la foto yo me imaginaba las reuniones de comunidad dos bandos y yo la paz la paz así medio en medio exclusiva ¿no? ayer en Madrid después de las reuniones de tantas horas y joder decías así empezaban las dos igual en la liga y en la federación sois un tipo imprescindible sois la historia de esta liga sois la historia de esta federación sin vosotros tú es un ejemplo amante una hora escuchando todo el rato la mano ¿eh? ¿eh? a ver la felicidad es que la felicidad es que así de fácil y así de claro ¿no? ya vale lunes ya vale de formación niños ¿no? toda la UEFA está de acuerdo platinista va de acuerdo ¿qué estáis esperando vosotros? ¿no? para proteger de una vez el derecho de formación que es la diferencia que hay entre entre las 62 canteras europeas y este tipo de club lo que hemos dicho antes ¿no? sin poder no lo voy a pedir pero te insisto la primera media hora de la reunión es increíble o sea sois el fútbol en realidad casi ¿no? te llegan a decir ¿no? sois la razón ¿no? o una de las razones por las que hemos llegado ¿no? durante 100 años de liga ¿no? por delante ¿no? pues sí pues sí es verdad sí pero es que os vais a tener la oportunidad todavía ¿no? de cambiar como lo que hemos dicho antes todavía está a tiempo de todo el siglo XXI yo no creo que el modelo no voy a poner nombres insisto que se me está pa' veces que ese tipo de modelos sean sostenibles ni siquiera interesen más grande no tengo claro ¿no? que un simple deportista pueda percibir 30 veces o 50 veces el salario del alcalde de una ciudad por ejemplo hay que justificarlo muchas veces ¿no? tiene que hacer mucho esfuerzo tiene que retornar no solo el deportista hay cuidado ese club ese grupo esa directiva muchas veces hay que retornar a tu entorno para justificar ¿no? es eso muchos niños hay que hacerles felices a cambio de llevarte esa nómina no tiene que haber ahí un intercambio si no de verdad ni siquiera la tete tiene necesidad si no hace feliz a los chavales no tiene mucho sentido se ha hablado otro club de deporte un equipo de ébite en la ciudad pero como no consiga enganchar a la gente que está viniendo y no consiga practicar esta manera de entender las plantillas será otra historia no será ya que son de voz bueno pero perdiendo todavía pie insisto en Europa no está tan claro que esa forma de hacer no deportes sino empresa negocios no es tan clara que seamos con deportes con todo resintiva la responsabilidad social la mulla cero el kilómetro el entorno no todo el mundo habla está dando ese mismo lenguaje y no sé hasta dónde van a dejar el fútbol en este caso no la tete sino el fútbol hablar fuera de lo que está hablando el resto de uno de los territorios yo creo que marca tendencia en el planeta no hablar de deporte en Qatar con perdón ni en Shanghai que hablar de deporte en Milán o en Marsella donde las cosas hay gente en Marsella que no le van bien las cosas que hay gente en Cádiz donde en otro mundo le van bien las cosas y ahí hay responsabilidad en Cádiz en Marsella en Qatar o en leyes o en otras si no te van bien yo iba al fútbol con mi alta pues desde aquí supe atrás pero luego cuando él estuvo 5 años con Alzheimer le llamó ayer todos los domingos tenía que apartar el coche en el horrieta pasar la barca subir la cuesta y le decía no te preocupes que vamos a poner el metro y dice sí igual que el túnel de Archanda que mi padre trabajaba en el ayuntamiento y decía que iba a haber el túnel de Archanda y se murió sin ver el metro pero todos los domingos no se podía pasar sin el túnel eso yo no sé cómo le podía el entender que había aquí la Samamed tengo ahí un defecto sabéis todos que es nuestra actividad entonces estoy conmigo nada para dar con la edad estamos en casa con tan miserias y suelo decir es un chiste que a vosotros que me conocéis bien cuando siempre digo en Siver cuando esté encerradito en el asilo en la silla de ruedas y tal no me pongáis partidos de Real Madrid joder no me pongáis partidos de Real Madrid que me tengan ahí sentado en la sala con la tortura y no pueda expresarme que alguien cambie de canal que alguien cambie de canal todos en casa no es hora de aquí yo no poder protestar para que digan llevo cuatro horas viendo a otro equipo y nadie me busca el canal del Atlético es la historia que tengo ahí por favor tortilla de patata y partidos del Atlético tortilla de patata y partidos del Atlético cuando no pueda expresarme yo me estaba acordando ahora yo hace seis años estuve en una boda en Cádiz y habíamos terminado de comer y estábamos tomando las copas entonces casaba un chico de Bilbao con una chica de Madrid pero se reunían en Cádiz entonces era allí y toda la gente era pues en Cádiz o en Madrid y estamos unos cuantos de Bilbao entonces un amigo un chico que se casaba le dijo mira este ¿dónde trabajas tú? yo ¿dónde? en el Atlético el Atlético de Bilbao el Atlético de Bilbao y yo le dije claro no soy el Atlético es el de Bilbao no me pido no jodas yo soy el Atlético de Cádiz no le voy a admitir el asunto porque es con usted no me pido no jodas yo soy el Atlético a muerte tío entonces me contaba el Atlético que él era una familia muy pobre que el Atlético cuando iba allí iba a jugar el tiempo de verano es el único equipo que vería siempre era el Atlético porque siempre ha ganado la semifinal que había perdido la semifinal luego la final y que se fue el Atlético por esos partidos entonces en un momento le dijo te puedo hacer una pregunta igual te parece muy íntima no, no, no te preocupes no estamos la hora ¿tú le has dado la mano a José Ángel Iriba alguna vez? sí, joder no jodas ¿puedo dar la mano? los míos me coge la mano esta mano ha tocado a José Ángel Iriba se ha hecho a llorar y me decía yo he tocado una mano que ha tocado a José Ángel Iriba está franquiciando eso es increíble increíble eso lo habéis cultivado vosotros no, no, no no, no no, no no, no no, no tengo testigos de visual tengo testigos de visual y es el amigo el que me dijo dile dónde trabaja ya por eso era un hincha terrible pero una pasión ¿creéis que se puede seguir manteniendo ese sentimiento de Atleti en esta época de globalización y demás? aquí se palpa mucho el Atleti el sentimiento que tenemos todos pero la la gente que viene detrás ¿creéis que va a mantener ese sentimiento? no hablo ya de filosofía solo yo tengo yo tengo un ejemplo que suelo poner al niño cuando el niño me dice ¿por qué no somos otra madre? ¿no? es una pregunta que no tenemos que tener miedo a responder ¿no? es normal que o sea yo soy estoy muy enamorado de mi mujer pero a veces si saliera con Scarlett Johansson entonces yo le digo una cosa le digo mira si a ti te dieran la posibilidad a mí parto de la base de que me da igual de qué tipo sea mi hijo yo creo que mis hijos sean de Atleti pero que lo sean no por mí no le voy a encargar se hace en Madrid pero peor me diré a ser mamás con mis sobrinos pero yo le pongo siempre un ejemplo si a ti te ofrecieran un padre más guapo que yo que ya soy su hijo pero más guapo con dinero que no tengo que te diera todos los caprichos que quieras que estuviera mucho más tiempo que yo en casa y que fuera el padre perfecto ¿tú me cambiarías? y me dice no, no yo me quedo contigo y me dice al final yo creo que la vinculación es tiene que ser una vinculación familiar ahora si yo fuera un padre igual de mayor me dice cambio de padre y de equipo si tu padre es un cabrón con todos los respetos pues entonces de cambio yo creo que de pegas el club yo estoy muy orgulloso del club en todos los estamentos en todos los estamentos en los jugadores que a veces nos dicen no, los jugadores hoy en día son iguales yo lo que veo es todo yo cuando tenemos por ejemplo es verdad Renén es el que estaba diciendo cuando nosotros nos encontramos con las fundaciones de la liga y nos preguntan el proyecto social y cultural que tenéis como le convencéis a los jugadores exjugadores en los estamentos del club para que participen no te lo convencen vienen porque son parte del club lo toman y eso es un valor que yo creo que por lo que testeo a veces en otros clubes solo tenemos nosotros ¿os habéis planteado presentar el libro y los gestos en castor en el colección ¿presentarlo? sí, acertarlo a los niños porque aquí somos adultos igual vivimos un poco de renta no, hemos hecho una campaña de promoción de la lectura que se llama Irapur León que va con los libros los hemos enviado a las castolas bajo demanda todavía si hay algún endereño con algún maizu todavía hay cuando nosotros bueno a las castolas de de castor en el cárter aparte del gobierno que nos dieron ellos y a una base de datos un poco fuertes los hemos enviado los hemos puesto en contacto con ellos y los hemos enviado los hemos puesto en circulación yo creo que si teníamos una de 10.000 que hemos puesto en circulación pues unos 8.000 libros están enviados y junto con el bio de los libros que están dirigidos a un espectro de la vida que son 14-15 años enviábamos una campaña promocionando la lectura que se llamaba Irapur León en la que aparecen jugadores y jugadoras leyendo clásicos y jugábamos con el juego ese de Irapur León o sea Irapur León Irapur León o sea un lector se convierte en león intentando encarnar ese tipo de... ¿Y lo que parece más interesante más o menos lo que estamos viviendo hoy aquí? Pues que este personas que han vivido de primera mano sino más cerquita porque yo me pongo en el lugar de un niño y sí un libro de café uno más pero igual algo más cerquita de que vayan los jugadores dices pero vamos vamos a gestionar si el centro educativo pide al club para tener la presencia de un jugador y una jugadora el club siempre va a ser un año y el museo tiene un montón de facilidades para las distintas miradas y yo creo que el club está cerca de nuestros educativos siempre otra cosa es también para qué cuando una gastronomía dice que queremos que venga al club pues tiene que ser también para una vertente educativa claro para limitarles más la altura para hacer la historia pues bueno vayamos de todas formas la experiencia que voy a hacer aquí la otra de cambio de chapela la experiencia de Ibra Odenda que era era un piloto también queríamos intentar recorrer los seis hemos acompado los seis distritos con algo que nos relacionara desde luego desde el grupo comercial desde el escaparate con el mundo de la cultura y empezamos con este libro hoy se han juntado hubo futbol femenino hubo veteranos hoy se han juntado yo creo que ha sido un éxito la idea no me parece un éxito la idea para juntar los hitores alrededor de Artuti es que es más atractivo vender el libro así pero desde luego el tipo de modelo de estas caravanas que recorren Hiloa o Vizcaya hay que pilotarlas y hay que también también para metrirlas oye qué se puede cuántos hitos pues genera la semana al mes con interés con interés también para los chas pero la idea es perfecta entonces esos aforos te invitan también Hiloa o Vizcaya también invita a seguir probablemente en el 2019 con otra iniciativa seguramente pues probablemente estamos hablando también de la gente de Artuti que aquí algo hoy si podríamos juntarnos más veces o más alrededor de la idea libro club fútbol libro fútbol yo creo que claro de Artuti quedan mejor las letras claro del fútbol pero aunque John también hace esa versión magnífica porque hay cuidado hay pequeñas grandes historias del fútbol en todo el planeta no solo los inventores de los pequeños héroes aquí surgen más yo creo más a menudo las historias que se convierten en especiales pero en todos los rincones del planeta donde practican dos tíos fútbol con la pelota generalmente pasa algo mágico no solo en esta zona aquí lo repetimos mucho es más difícil porque los 24 son del patio están elegidos a pies en el mismo sitio lo apuntamos ahí a mi lo de Artuti le cuesta muchísimo hacer fíjate intentar transmitir su mensaje a nuevas generaciones no te cuento nada Artuti lo tiene quizá tiene un trayecto más cómodo pero aunque lo tiene que demostrar ser capaz de llegar a las nuevas estamos todos preocupados porque están metidos en como se llama el juego científico es que no haya tenido una suerte de tener una ipad que haya llevado que haya picado no sabe muchas historias de lo que le pasó a un telí o de lo que le pasó a iVivas no? hay que aplicarlo a todo hay que aplicarlo al territorio hay que aplicarlo a la brusquera hay que aplicarlo a la gastronomía hay que aplicarlo a la cultura al deporte vasco como no lo transmitamos va a ser difícil hay un corte está claro porque han llegado otras han llegado unos competidores más rápidos que nosotros están en esas máquinas los smartphones hay mucha información eso es verdad y aquí compites ahora la primera vez que competimos pues con antes había el atletic y si o no un balón de baloncesto podrían ser las dos dudas o un frontón tampoco ahora viene la cantidad de material diferente que aparece en esta pantalla todos los días el atletic es una pieza de 500 que ven al día para lo bueno y para lo malo cuidado también son los pequeños que somos más competitivos ahora siendo ágiles aquí en esta plataforma siendo muy ágiles siendo muy rápidos el grande no tiene más fácil que nosotros yo como niño me dicen que no viene a Lecastola esto y yo lo recibiría de otra manera que Lecastola me quiera vender que me digan para navidades tienes que leerlo porque en enero tendría que hacer un trabajo somos medianamente quintos y en mi patio del colegio que no llevaba la camiseta de Iriba pues lloraba por la camiseta de Iriba sin embargo ahora vas a un patio de colegio y hombre si se ven muchas camisetas de la letra y gracias a Dios pero también se ven otras camisetas que cuando tú y yo éramos niños no se leía y esa es la historia que con este sentimiento a Letra hay que inculcarlo a los más jóvenes porque lo que está pasando en la peña de Bailén en la peña de Bailén casi todos los socios están cogiendo mucha edad y no hay empleo en relación a eso es lo que nos pasa también ya lo siento nos pasa en astronomía y en comercio estamos rodeados poco a poco cada 10 restaurantes uno practica cocina vasca y los dos nueve practican fusión cada 10 tiendas una practica cocina y comercio local y las nueve practican y de nuevo no podemos marcar en un puesto de su historia bueno es la dificultad que tiene nadie ha dicho que no va a ser fácil es lo que nos toca seguir trabajando con esta idea con ese proyecto y con esa ciudad competimos con auténticas máquinas de hacer destino negocio barca marketing marketing digital que es una teoría nueva de surgir relativamente reciente y hay los grandes y pues como siempre antes compraban a lo mejor con el transnacional y todos los de Monopoly pues ahora también en el plano digital compran generalmente el mayor espacio posible obligaciones competentes desde el sentimiento desde las pequeñas desde el corazón llegar creo que es la única posibilidad que tienes además por cierto porque por tamaño no va a ser si nuestra pelea es 600 millones de euros de presupuesto pues probablemente el recorrido sea imposible de hacer en un territorio como este si tu pelea es en el terreno de los sentimientos igual tienes alguna capacidad de llegar no sea hasta donde no sea hasta donde no puedo poner fechas mínimo el siglo XXI seguro porque el planeta también está preocupado yo creo que hay la primera vez que la gente habla que insisto de responsabilidad con cada euro de los que utilizamos yo no había escuchado eso en los años en cuenta porque bastante tenían la gente con tener un euro por cierto o con disfrutar de cierta riqueza para gastarla como se me decían después de lo que venían pero después del excedente que hemos provocado y una crisis gravísima a nivel planetario la gente ha empezado a hablar de la responsabilidad de cada euro que movemos de cada euro que invertimos de cada libro que hacemos ese lenguaje ese lenguaje lo puede venir a Teti y a Ciudadio creo yo creo yo creo que estamos de vuelta de la organización hacia el centro de acero como decía antes estamos de vuelta pero el camino se nos fue muy lejos bueno yo para aportar una nota positiva que estáis comentando que está cambiando el seguimiento por parte de los jóvenes y tal yo cuando comparo los pocos que se como se dice por entre los chavales y lo sé principalmente por Gander y otros amigos que tienen hijos yo pienso sobre todo en el tema de género que es un aspecto en el que todavía queda muchísimo por hacer pero la verdad es una de las cosas que nada más han sentido orgullosas de este club que comparado al menos con otros pues el seguimiento del fútbol femenino es mucho mayor y esto también creo que está afectando positivamente a las generaciones más jóvenes antes cuando hablabais de vuestras primeras experiencias con el fútbol me acordaba que yo en realidad entré en contacto con el fútbol a través del feminismo porque desde que era muy muy pequeñita me salió como la vena reivindicativa y yo recuerdo que cuando tenía 17, 8 años en mi colegio la única actividad extraescolar que estaba vetada a las niñas era el fútbol yo me podía apuntar a gimnasia rítmica a ajedrez o lo que fuera pero no me podía apuntar al equipo de fútbol y a mí no me interesaba en absoluto el fútbol pero dije bueno esto no puede ser me puse me puse a pelear y conseguí que me dejaran entrar en el equipo de fútbol entonces de pronto me dijo no Dios mío a ver qué hago ahora y ahí pues por cabezonería no dije bueno pues ahora que he ganado tendré que tendré que ponerme a jugar pues ahí empezó todo y pues claro si comparamos esta experiencia yo tengo 30 años estamos hablando de cosas hace 22, 23 años con la experiencia que hoy las niñas y los niños están experimentando con relación al fútbol y la igualdad creo que que bueno subrayando que creo que queda todavía muchísimo por hacer en ese sentido al menos pues las cosas han mejorado muchísimo hablando de esto una de las historias del libro es precisamente las Ticker Ladies que fueron el primer equipo el primer gran equipo femenino que se creó en el mundo en la época de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra las trabajadoras de una fábrica de comisiones crearon un equipo y ese equipo durante toda esa Primera Guerra Mundial llenó estadios llenó San Luis Park Camping Road Old Trafford y fue algo fantástico todas eran sufragistas de chicas las que empezaron a impulsar el desarrollo de ese equipo y el fútbol femenino la historia del fútbol femenino el hecho del fútbol femenino ha estado tantos años de lado siendo una cosa prácticamente anecdótica que fue precisamente una decisión de la Federación Inglesa que al acabar la Primera Guerra Mundial cuando volvieron los hombres de nuevo de la guerra volvieron al país y tal y se movió la liga inglesa pues previno el fútbol femenino diciendo que era un argumento absurdo que era perjudicado a través de salud o sea era perjudicado hacer deporte fuera el fútbol y en cambio podían seguir trabajando en las fábricas ahí de la azufre y de tal fue algo terrible pero el fútbol el fútbol que se dan los deportes en Inglaterra y en el Reino Unido pues ha sido fundamental el desarrollo de casi todos los deportes pero sin esa decisión de la liga de la FA que fue en el año 1921 1922 cuando lo tomó la historia del fútbol femenino hubiese sido muy completamente diferente no te voy a hablar de una equiparación con el masculino pero sería una cosa mucho más normal como puede ser el tenis por ejemplo puede haber más interés por el masculino pero hay un enorme interés también por el femenino y eso fue una de las historias del libro a cuenta de esa predicción aquel primer tipo de chicas pioneras sufragistas solo falta verla la barra con las chicas es positivo para el fútbol femenino que el atlético busque que las vidas más pequeñitas infantiles alevines y tal quieran que el atlético femenino en esas categorías juegue contra chicos tiene sentido para las bases infantiles femeninas que son grupos infantiles de chicas y se haya buscado que juegue contra chicos no, yo no estoy mirando a Isa porque no es experta en género a ver, yo también para nosotros mira, vos he citado los vestuarios y de nuevo estamos en casa y todavía nuestra sensación primero empezamos por el vestuario femenino aunque es una pose o puede ser una postura pero bueno fue una decisión tomada de manera de manera deliberada y lo que sí tenemos es la sensación de que estamos todavía delante de un equipo de rupi lo podemos decir a ellas en el buen sentido se ríen por el ambiente por los órdenes en el autobús por cómo todavía los gestos cómo recogen prácticamente casi todas tienen el mismo rol dentro del equipo y esa sensación de pureza deportiva no sé cuánto va a durar tampoco no sé cuánto va a durar hacia qué dirección puede ir los derechos otra vez en televisión donde la Liga quiere invertir muchísimo además hay una pelea también en la Federación cómo profesionalizar podríamos cometer el mismo error de nuevo hemos cometido otra vez esas desigualdades que hemos generado en el que acabamos de hablar todos imaginamos de quién estamos hablando que se vuelvan a crear que haya una estrella de fútbol femenino que cobra 30 veces más que otra jugadora algún día en un club que yo creo que está realmente el problema el día que estos dos genios rompieron la baraja permitimos al perfil financiero saltárselo la UEFA les dejó a hacer a estos dos monstruos europeos como no podían yo creo que han roto una regla del juego muy importante también podemos volver al sitio también puede algún día intervenir la UEFA la FIFA los derechos de formación insisto y están a tiempo todavía de que el fútbol femenino profesionalizándose de verdad y llegando muy lejos pues no cometa un error un jugador es capaz de cobrar lo mismo que tú tenés en la plantilla yo creo que es un error de concepto no es bueno ni siquiera en cualquier organización en cualquier colectivo que solo una persona insisto tenga el valor de que aceptó a las personas que le rodean no sé si es bueno para no para el deporte sino para cualquier grupo de personas que se juntan igual todavía en el primer por lo menos en Euskadi o en el Atleti no lo admitimos hay una escala hay una escala y una forma de entender el problema tanto como el resto de la plantilla son el mal bueno creo que es una deriva de los últimos 10 años provocada te insisto de manera interesada por otros tipos de intereses cuando el resto de clubs hay mucho más fútbol en Europa de lo que pensamos hay tantas canteras hay un montón de clubs con presupuestos que no ganan mucho pero tienen unas excepciones magníficas no es para tanto no es para tanto ese modelo ni tampoco sabemos dónde va a llegar a dónde deriva esta recompra recompra y recompra de activos deportivos para ganar una vez cada 10 años algo si nos gustó una teoría me estoy enrollando que me gusta y si se formara mañana esa superliga estaría dispuesto alguno de estos 12 que nos imaginamos todos a ser el 9 estaría dispuesto a ser el 9 3 años seguidos os imagináis alguno de los 10 que a todos se nos ocurre en la superliga y si ese partido del 8 contra el 9 tendría audiencia algún día perderían mucho van a ser los 10 más grandes de Europa pero algún día tienen que perder evidentemente estaría dispuesta a su afición a perder 10 partidos en una temporada puede ocurrir uno de los 10 iba a perder la hostia de partidos seguro hace falta saber perder mucho para ese nivel estás acostumbrado casi siempre a yo lo que veo es que me da la impresión de que hay una diferencia muy grande muy grande entre el dinero que gana un jugador y el que gana otro dentro del mismo tiempo y me supongo que en el atleti tiene que haber una diferencia tremenda de unos a otros y eso no puede ser bueno para el que está luchando ahí como un cosaco para que el bueno meta los goles o meta tal y esté cobrando pues una miseria yo creo que eso no una miseria vamos con respecto al otro y creo que ahí sí que debía de haber una debía de haber algo que compensaría que no sería tan grande la diferencia hombre yo creo que no nos damos cuenta de que el jugador es el origen del dinero yo pongo el ejemplo yo soy el jugador de los Alcuaga a mí a los Alcuaga vas a verle 10 personas si yo mañana tengo a Messi me pagan 500 no le pagaré más a Messi que al resto de mis jugadores ya que gracias a Messi tengo 500 personas viviendo a ver me importa la sostenibilidad de los Alcuaga que siga que siga jugando a Muro muchos años en muchas décadas no que venga a Messi 5 años a tu casa pero a lo que voy es que independiente de que jugador yo sea muchas veces el origen del dinero yo conto mi respeto no me iría a ver un Levante español pero si me iría a un Madrid-Basas como vemos todos un Atlético de Madrid-Barcelona yo no elijo a uno de mi patio porque vaya a ganar el partido elijo porque me interesa jugar con él prefiero perderte lo he dicho mil veces con la de Castora y Carmelo que ganar con la de Quiriquiño no es nada ni mejor ni peor es la forma de entender la vida quieres ganar con tu patio quieres ganar con tu barrio no es lo que yo estoy de acuerdo si no tenemos nada contra el otro modelo o sea jugamos como culpable al jugador cuando el jugador al final es una persona de la que creo que incluso hasta los clubes aprovecha en el ejemplo de la Juventus lo vemos ha llegado Lucia Rolando las acciones de la Juventus eran X y en dos meses después las acciones de la Juventus han subido ¿el jugador cobra? sí pero ¿quién se está alimentando de todo ello? ¿quién se está beneficiando? finalmente a las derrotas que empieza a ver en la otra parte de la mesa lo que voy a es que es el origen de ese dinero de esos pueblos como cultura como cultura para mantenernos en el siglo XXI trata lo de incluso de cultura vasca saber perder es muy importante y en medio plazo es verdad en esta vida que te enseñen a perder es una lección magnífica una lección magnífica que permite mejorar cada día ¿no? es verdad el femenino ha ocurrido el Atlético de Madrid prácticamente tiene mejor plantilla a través de la Liga a base de de fichar ¿no? ya es prácticamente una pisonadora el otro día no fue para tanto la diferencia así en el resultado pero no en el fútbol no en el fútbol pero es cierto que golean tienen arriba una máquina y otras dos de centrales que están por encima de la media fichadas las tres jugadoras y ya se nota ¿no? esa diferencia otra vez económica le permite al Atlético de Madrid pues bueno pero a cambio yo creo que había unas sensaciones en la derrota de las chavadas aquellas y volvieron a casa de verdad con buen fútbol habían trabajado muy bien y hay otra pregunta ¿hay ojeadores para que vayan a ver fútbol femenino? en equipos pequeños ¿eh? nos estamos yendo de libro ¿eh? nos estamos yendo de libro seguro que hay hay una estructura que hay en el fútbol pero quiero decir que del fútbol del fútbol femenino ¿qué jugadoras pueden pasar al Atleti? pregunto quiero decir me da la impresión de que el Atleti se fija solo en tres o cuatro clubs de fútbol femenino los demás pequeños creo que están que no los va a ver nadie en los clubs pequeñitos y en los clubs pequeños hay gente muy buena jugando al fútbol y eso creo que no va a verlos nadie yo no sé cómo haces el Atleti pero te doy un caso personal las niñas hasta los 13 o 11 juegan con eso juegan con los niños el equipo de niños de hecho mi hijo del segundo coincidió durante toda su infancia jugando hasta los 12 o 13 años que ya tuvo que dejarlo con no me acuerdo como se ha reído a Sierra la jugadora de Atleti esta Rulita se ha llegado a la Atleti entonces la gran gracia porque no ha echado un casingo a la Rulita y tal había todos estos y tal mis hijos que eran pequeños y tal entonces la Rulita y tal la Rulita era la mejor entonces claro esa chavala ya pasó cuando tenía 12 años ya pasó a este equipo como que no se llamaba un equipo de aquí que tiene un fútbol femenino y de ahí pasó al Atleti esas chicas no pasa una chica que va a llegar a la Atleti no pasa no pasa desrescribida se le veía que era la mejor de la diferencia era mejor que todos los chicos y acaba llegando a la primera y eso creo que pasa que se habla mucho de los sojeadores de la Atleti y tal yo creo que hay un mito hay de que están por ahí futbolistas buenísimos que porque hay unos zotes que no les han visto el que va a ser un futbolista de primera división se le ve que tiene 8 años o 9 años con muchos y muchos pensamos que van allá y no hay nada eso se le ve claro el equipo de mi hijo que se nos ha ido nos ha fichado por el mundial nos ha dejado se llamaba Usuri una niña majísima que jugaba que era una maravilla y yo me acuerdo cuando hice la primera versión del libro se lo decía a un amigo decía tienes que hablar más del fútbol y la mujer porque claro parece que la mejor jugadora lo dices muchas veces es una niña y pues me extiende eso y yo decía no porque yo no quiero señalar una normalidad es normal la mejor jugadora sea una niña es absolutamente normal ya sea esa edad es la descompensación que todavía no ha llegado pues llega y es más duro para las mujeres para un hombre pero es una cuestión de peso porque yo soy un mito y peso 80 kilos y mi mujer pesa 52 entonces si nos investimos con los hombros lo normal es que hay nadie era lo normal y hay otra cosa es que en realidad tú decías de los jugadores es que un atlete femenino y el masculino son los mismos yo tengo una atécdota que me dijo estamos en pequeñito yo también quiero contarla que a mí me parece preciosa y es cuando la gente decía yo soy de la generación y decía el día que haya un negro en un atlete iba a haber una polémica enorme y parecía que estábamos anticipando una polémica que después no ha habido porque en realidad nadie lo ha entendido como una cosa la gente ha intentado meter desde fuera decía no, es el primer no sé qué pero aquí no la ha habido y yo tengo una anécdota con Williams y con mi hijo que me parece preciosa y es que un día estaba jugando al FIFA con el Atleti porque lo digo jugando al Atleti pero te voy a coger al PSG no, no si quieres jugar al FIFA no, no si quieres jugar al FIFA pero que elija él pero que elija él si está al Play o lo dijo tranquilamente el FIFA pero el PlayStation no te estoy es que elige pero si vas al Play con el Atleti y dice me tiene un gol me tiene un gol con Williams y le digo me tiene un gol jugado fuera de casa no, no no, no no, no me tiene un gol con Williams y me dice ¡ay, también mi golazo metido! ¿Quién lo ha metido? y dice espera que vea el dorsal espera que vea el dorsal yo a relación de lo que ha dicho John no estoy totalmente de acuerdo con lo de los ojeadores porque hay dos ejemplos en los últimos 10 años en la historia del Atleti que son Toquero y Coiquili que nadie sabía que iban a llegar al Atleti hasta que vino un entrenador que fue a ver al Sextao y dijo oye quizás estos muchachos no son maravilla porque todos sabemos que no eran maravilla no, 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 no se han escogido de segunda B sí, sí pero bueno segunda B pero nadie nadie lo sabía pero con 28 al típico niño que dicen hay chavales 12 o 13 años que es buenísimo pero que como no hubo jugadores se perdió para la causa a eso me refiero que haya futbolistas como Estrullovski pues que haya gente que ha hecho carrera en segunda B que no las han visto que tienen esa capacidad pues tal hay muchos y en otros equipos hay futbolistas el capitán de la Alavesa estaba ahí fíjate todos los jugadores de la IBA que subieron desde segunda B hasta el primera no, yo me refería a un fan de 12 a 12 años o pequeño o ya al fútbolista lo que estáis comentando que acaba de hablar de la señora que es el tema de los jugadores de la UFAMA llegó a hablar con mis nombres estoy trabajando en UFAMA llevo 28 años en la semana de los jugadores de Alevines y de Benjamines y de Benjamines en estos momentos el capitán tiene una cadena de técnicos y jugadores que no dejan de ver están todos los fines de semana yendo partidos estamos haciendo cosas que no estamos haciendo el tema de UFAMA llevamos así muchos años en estos momentos es muy difícil que se nos pueda escapar algún jugador que está incluso pero hay otro inconveniente que hay gente padres gente que juega en fútbol que normalmente dicen oye en la zona de la margen derecha que estoy yo oye en el verango hay un jugador que juega y vas a verle y en fin si juega pero es que un jugador atleti para poderle meter en las primeras categorías el fútbol atleti ahora en este momento es parte del fútbol femenino como del fútbol de niños y hay una rama de técnicos que es muy difícil que se nos escape luego detectamos que hay niños que los vemos en las pruebas que juegan mucho que van muy bien y al año siguiente estando ya en el atleti siguen jugando al fútbol pero no no cambia nada no mejoran tienen calidad pues hay chavales que les llevamos y a los dos años tenemos que cederles para que vuelvan al equipo de presencia pero de que los jugadores es que es muy fácil decir es que los jugadores del atleti es que no hay es que no vemos perdona es que yo por mi experiencia de los años que llevo en el atleti es que no no se nos escapa nadie es que no se escapa nadie al final constantemente durante toda la temporada estamos trabajando con ellos al final me ha enfocado en la formación de tres equipos de alevines tienes que elegir entre cuatro jugadores que son de las mismas características que jugador es el que tiene que pasar a alevines y luego viene el comentario y dice no es que este jugador se ha quedado también es bueno el que ha entrado en estas edades jugador atleti ya este retene hay un proceso muy largo que el niño tiene que llevar en todas las categorías y igual hay jugadores que llegan a los 12 años y le dicen el chico ya no te gusta el fútbol no quieres jugar al fútbol y no tienes sentimiento atleti ¿qué es lo que ha pasado? pero es que yo creo que para hacer el otro fútbol se tienen que dar también otros factores el financiare el psicológico con una presión diferente y 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